seguimos tejiendo en la maceta y ahora vamos a darle altura ahora me encuentro en la ronda número 8 y vamos a tejer por el bucle trasero en terminología de brochet le llaman blow vamos a coger la hebra trasera y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible así como observan y voy a tejer así un punto bajo en cada hebra trasera les espero al final de esta ronda hemos llegado al final de esta ronda por último vamos a hacer un punto bajo para pasar a la siguiente ronda igualmente hacemos un punto deslizado donde estaba el marcador y una cadena para para subir listo luego en ese mismo punto hacemos un punto bajo y es ahí donde colocaremos el marcador y en esta ronda vamos a tejer puros puntos bajos por toda la ronda los veo al final de esta ronda he llegado al final de esta ronda y en total deben de haber 56 puntos bajos en esta ronda número 9 ahora vamos a pasar la ronda número 10 haciendo un punto deslizado y en este caso vamos a subir dos cadenas porque haremos a continuación un punto alto en el mismo punto donde hice punto deslizado haré un punto alto y voy a repetir esto en cada punto disponible haré un punto alto así como observan a continuación tejeremos un punto alto en cada punto disponible aquí he llegado al final voy a tejer un punto alto y vamos a pasar ahora la ronda número 11 hacemos un punto deslizado subimos con dos cadenas y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto y la secuencia en esta ronda número 11 es 6 puntos altos y un aumento y al final vamos a tener en total 64 puntos altos sigamos tejiendo les veo al final de esta ronda he llegado al final de esta ronda y en total deben de haber 64 puntos altos y para pasar a la siguiente ronda o vuelta voy a tejer un punto deslizado y una cadena y en esta ronda número 12 voy a tejer puntos bajos en cada punto disponible y al final deben de haber 64 puntos colocamos el marcador para que nos sirva de guía ya he terminado de tejer esta ronda y es momento de pegar el cartón a la base para saber de qué medida va a ser el círculo podemos guiarnos de la base de nuestra maceta la cual la colocaremos sobre una hoja o cartulina y trazaremos el círculo y para poder pegar el cartón al tejido primero echaremos la silicona al tejido aquí ya le he pegado el cartón a la base de la maceta y ahora voy a tener de modelo esta otra maceta de color beige más oscuro ahora pasaremos a la siguiente ronda en esta vamos a tejer dos cadenas y en los siguientes puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible así como observan a continuación he llegado al último punto voy a hacer también un punto alto y con esto he terminado la ronda número 13 realizo ahora un punto deslizado y subo con una cadena para poder pasar a la ronda número 14 en esta ronda voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos disponibles si desea colocar tu marcador para que te sirva de guía y así tejeré un punto bajo en cada punto disponible por toda la ronda ahora voy a pasar a la ronda número 15 primero realizo mi punto deslizado y subo con una cadena eso para pasar la siguiente ronda y en esta ronda también haré puros puntos bajos en toda la ronda como ven a continuación así mismo la ronda número 16 también serán de puros puntos bajos es decir son tres rondas de puros puntos bajos la 14 15 y 16 aquí ya estoy terminando la ronda número 16 de hacer puntos bajos en cada punto voy a cerrar con punto deslizado en el siguiente punto cogiendo los dos bucles recuerden y subimos con una cadena y en esta ronda número 17 voy a tejer seis puntos bajos y una disminución por toda la ronda hasta completar la ronda y al final voy a tener 56 puntos y estamos terminando la ronda número 17 con una disminución para poder pasar a la siguiente ronda la número 18 y en esta ronda voy a tejer un punto bajo en el bucle delantero o sea puntos bajos en flow ponemos el marcador para guiarnos y vamos a tejer solo utilizando la hebra delantera de esta manera así como pueden ver en el vídeo un punto bajo en cada hebra delantera nos vemos hasta el final de esta ronda he llegado al final de esta ronda y voy a hacer un punto deslizado y una cadena para subir para pasar a la ronda número 19 y última ronda de la maceta y en esta ronda voy a tejer puntos bajos en cada punto disponible hasta el final utilizando ambos bucles así como observan a continuación y miren qué bonita está quedando la maceta y he llegado al final de la ronda número 19 voy a cerrar con punto deslizado corto hilo y jalo y aquí voy a realizar el punto invisible voy a introducir el crochet desde adentro aquí salto un punto y en el siguiente punto por ahí voy a introducir el crochet por ambos bucles jalo hacia adentro el hilo así luego en el último punto que hice voy a introducir el crochet de adentro hacia el medio y por ahí voy a jalar la punta del hilo así como ven ahora ahí jalo mi hilo y lo llevo hacia atrás o hacia adentro luego con una aguja voy a esconder el hilo y así es como me queda el punto y ahora con la ayuda de una aguja planera voy a esconder el hilo por dentro haciéndole un pequeño nudo así como observan y ya luego con el relleno eso quedará oculto y hasta aquí así nos está quedando nuestra linda maceta los veo en el próximo vídeo hasta luego